Desde 1996, con la creación de la Facultad de Derecho en la Universidad Santo Tomás, sección Altonja, hemos liderado procesos de mejora que nos han permitido en el 2011 obtener la primera acreditación, posteriormente en el 2016 recibir la renovación de esta y ahora en el 2019 prepararnos para el tercer proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Es por esto que en Derecho somos líderes. En Derecho somos líderes por ser un programa que ha impactado positivamente la región y al país a través de la formación de juristas competentes, propositivos, críticos y conciliadores que han transformado la realidad socio-jurídica ayudando en la protección de los derechos y la dignidad de las personas como beneficio a la sociedad. Somos líderes por tener una misión y un proyecto educativo consolidado que inspira en el quehacer diario de la formación, la investigación y la proyección social. Este proyecto se ha complementado con el Plan de Mejoramiento 2015-2018, el cual con metas, objetivos, indicadores y responsables ha generado logros en cada una de las actividades académicas y administrativas desarrolladas por el programa. Quiero hacerles una invitación para que participemos todos de este proceso de reacreditación de alta calidad de nuestra facultad, donde pues vamos a responder al documento que maneja la Comisión Nacional de Acreditación que está escrita al Ministerio de Educación Nacional, donde nos pide que trabajemos sobre los 10 factores que vamos a evaluarlos, hacerles seguimiento y a mejorarlos. Los factores son de visión, misión institucional y de la Facultad de Derecho, donde vemos el factor de los estudiantes, de los maestros, de los procesos académicos, del impacto de los egresados en el contexto, del posicionamiento de nuestra facultad a nivel nacional e internacional, de infraestructura, de recursos, de administración, de gestión. Todos estos factores los vamos a evaluar y vamos a saber que pues nuestra universidad en la Facultad de Derecho está prestando un gran servicio a formar muy buenos abogados en Boyacá, en Tunja especialmente. Pues entonces les quiero pedir que con el corazón trabajemos por la reacreditación de nuestra Facultad de Derecho. Hoy los invito a participar del proceso de reacreditación de la Facultad de Derecho. Invito a participar a estudiantes, docentes, administrativos y directivos. La Facultad de Derecho es una facultad líder en la región por sus calidades académicas. Es por ello que debemos trabajar en equipo para obtener excelentes resultados. Los invito a conocer de este proceso. En Derecho somos líderes porque en el análisis de egresados, realizado en el año 2018, con una muestra significativa de 950 graduados, se evidencia que el 54% se encuentra vinculado laboralmente y el 35% ejercen su profesión como independientes tanto en el sector público como privado. Cabe mencionar que el 15,5% de los egresados son empresarios, fortaleciendo el desarrollo emprendedor de la región. Dentro del estudio, el 80% de los egresados manifestaron un altísimo grado de satisfacción con su programa y que su paso por la universidad coadyuvó a lograr su proyecto de vida. Asimismo, el 80.8% de los graduados ejercen trabajos afines a la profesión, lo cual demuestra la coherencia y pertinencia de nuestra formación. De igual manera, los resultados de las pruebas AVERPRO confirman la calidad de nuestros egresados. En el análisis se percibe cómo la mayoría de los estudiantes en los años 2017 y 2018 han mejorado sus competencias genéricas y específicas con un aumento en ocho puntos por encima de la media nacional. Es por esto que el modelo pedagógico-problémico observa la realidad para tomar una posición con base en ella y decidir la mejor manera de interactuar con el entorno en busca de su transformación y lograr el valor de la justicia y el bien común, comprendiendo y resolviendo problemas a partir del saber y específicamente a través de los núcleos problemicos, la investigación y la proyección social. De una manera más asertiva, de conformidad a los contextos regionales, nacionales e internacionales, pero sobre todo destacando la formación integral del abogado tomasino, que comprende la teoría, la axiología y la práctica. Destacamos la integralidad e interdisciplinaridad del currículo que desarrolla a través de los módulos y espacios académicos como filosofía del derecho, antropología jurídica, ética general, ética profesional y cultura teológica. Nuestro currículo modular se entiende como un conjunto de experiencias de aprendizaje por campos homogéneos del conocimiento jurídico que se inspira en la definición de ley de Santo Tomás. Esta definición como base epistemológica nos dice que el derecho se debe comprender y aprender a través de tres pasos que se vuelven fundamentales y son la base de los núcleos problemáticos de nuestros módulos. Esos pasos son el ver, juzgar, actuar, que para nuestro currículo se traduce en materia modular, fuente sociológica, centro de interés, fuente axiológica y eje temático, fuente positiva del derecho. Debe mencionarse que dentro del sistema académico integrado, requerido en una institución multicampos como la nuestra, se realizó la actualización curricular del programa de derecho, de manera concertada con los demás programas que tiene la Universidad Santo Tomás a nivel nacional, en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Villavicencio y Tunga, consolidando una estructura curricular que aprovecha las buenas prácticas de cada uno y respeta la diversidad en la unidad, a través de un programa que cuenta con un 80% en común y un 20% de correspondencia con las necesidades de la región. Esta actualización está en proceso de envío al Ministerio de Educación Nacional para la aprobación respectiva. En Derechos somos líderes, por la propuesta en programas de formación postgradual, actualmente con cuatro programas de especialización en Derecho Penal y Procesal Penal, Administrativo, Contratación Estatal y Psicología Jurídica y Forense. Cuatro programas de maestría, en Derecho Administrativo, Penal y Procesal, Derecho Privado, Derechos Humanos y Derechos Fundamentales. Y el Doctorado en Derecho Público, único programa con dicho énfasis en el país. En Derecho somos líderes, porque contamos con un promedio de 852 estudiantes matriculados en los últimos cinco años y un promedio de 100 neotomacinos por semestre, verificando así la pertinencia del programa y haciéndonos uno de los programas más importantes y numerosos de la región. La creación del proceso de desarrollo estudiantil como centro del mapa de procesos a nivel USTA-Colombia permitió consolidar el Sistema de Desarrollo Integral Estudiantil, el cual tiene cuatro líneas de acción. El ingreso, la permanencia, la participación y la graduación oportuna, ampliando el alcance que el proceso describía antes del 2014. Esta complementación ha hecho que el programa de Derecho tenga una tasa promedio de deserción por periodos del 5% y un promedio de graduación oportuna del 73,43% en los últimos cinco años. A través de la representación estudiantil escuchamos y canalizamos las propuestas e intereses de los estudiantes con un diálogo abierto y fraterno en donde ellos participan en las decisiones ya que tienen voz y voto en el máximo órgano del programa que es el Consejo de Facultad. En nuestra carrera de Derecho sin duda alguna somos líderes natos, pues desde nuestra facultad nos han permitido, nos han avalado y nos han inculcado nuestros derechos democráticos en beneficio de toda la comunidad estudiantil. La Facultad de Derecho se ha encargado de formarnos como mejores personas y como mejores profesionales, mejores profesionales con una excelente educación y mejores personas trayendo consigo el valor del respeto, el valor de la honestidad, el valor de la transparencia y sobre todo el valor de la responsabilidad. La Facultad de Derecho es líder porque cuenta con una planta profesoral comprometida y cada vez más consolidada, 61 docentes en promedio y una tasa de permanencia del 87% en los últimos 5 años. En cuanto a la cualificación docente, se mantiene el número de doctores, con un aumento de magíster, así como la disminución de especialistas y profesionales. La consolidación de la planta de profesores es reconocida por los estudiantes a través de la evaluación docente, teniendo un promedio de 4,37 durante los últimos 5 años. En Derecho somos líderes porque este programa de pregrado se fundamenta en el componente investigativo. Para nosotros es de vital importancia la articulación de la investigación o la creación artística, los grupos de la investigación y sus líneas, con los productos de la investigación y su impacto en el entorno social. En Derecho somos líderes porque constamos con un grupo de investigación que está orientado mediante la dirección del Centro de Investigaciones en dos sentidos. En primer lugar, a la creación de formación tanto a nivel de pregrado como posgrado, que permita consolidar en los estudiantes la posible creación de proyectos de investigación y su respectiva ejecución. Y en segundo lugar, porque todos estos proyectos de investigación en la línea formativa se vinculan con las seis líneas esenciales de nuestro grupo de investigaciones que se encuentra actualmente indexado en categoría A y que ha tenido desde su creación un amplio desarrollo en materia de publicaciones. La proyección social, función teleológica, es el último fin de las otras dos funciones, la docencia y la investigación. En Derecho somos líderes porque brindamos el servicio social de consultorio jurídico en las ciudades de Tunja, Ventaquemada y Duitama a la población más vulnerable. Contamos con un equipo articulado de trabajo, estudiantes, docentes, asesores y administrativos viabilizan el conocimiento adquirido y exhiben las habilidades y destrezas profesionales y emocionales de nuestros abogados en pro de la satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios. En Derecho somos líderes porque por medio de las brigadas jurídicas y de conciliación se descentralizan los servicios de asesoría jurídica a los sectores menos favorecidos de la ciudad y a los municipios de Boyacá, tales como Miraflores, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Ventaquemada, Moniquirá, entre otros. En Derecho somos líderes porque la Liga del Consumidor ha sido modelo a nivel nacional en sus procesos de representación y solicitudes de los consumidores, siendo la primera constituida a nivel departamental y la que goza con mayor experiencia. En Derecho somos líderes porque desde el consultorio jurídico y centro de conciliación se lideran proyectos de responsabilidad social con alto impacto en materias tales como solución pacífica de conflictos escolares, por medio del cual se busca capacitar a población estudiantil de básica primaria socioeconómicamente vulnerable. En Derecho somos líderes porque a través de los convenios con entidades estatales los estudiantes de consultorio jurídico realizan sus prácticas en pro de la sociedad y de su futuro profesional. Asimismo destacamos nuestra participación en dos redes. La primera es la red de consultorios jurídicos y centros de conciliación del Departamento de Boyacá y la segunda es la red Tejiendo Justicia, coordinada por el Departamento de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho, la cual busca la formación de abogados inclusivos en temas de género, discapacidad y transparencia. Estas buenas prácticas han posibilitado la obtención de reconocimientos por parte de entidades territoriales como los municipios de Paipa, Duitama y Ventaquemada, siendo protagonistas y líderes positivos del cambio social. Pues la gente ha, digamos que ha estado conforme con el trabajo que han hecho los estudiantes en formación de la Universidad Santo Tomás. Ellos manifiestan que los procesos que les han llevado, que sí han llegado a felis términos. Tengo conocimiento de varios procesos laborales que han llegado a felis términos, que los que no han quedado en conciliación se ha adelantado el proceso y la mayoría de la gente queda conforme con eso. De igual manera también dan mucha asesoría en procesos policivos y eso es inmediatamente en procesos de tutela, derechos de petición, que muchas veces de pronto no es que se requiera como tal una asesoría tan profunda, pero sí es algo que ellos no tienen acceso. Entonces el impacto en la comunidad de Ventaquemada ha sido bastante importante gracias al convenio que se tiene con el consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás. La Universidad Santo Tomás entiende la dimensión internacional en sintonía con sus valores tomistas, como un mecanismo estratégico que contribuye al fortalecimiento institucional y de los programas. Igualmente se destaca el aprovechamiento del periodo académico en el exterior a través de becas amplias y parciales con destinos como Perú con el 22%, Argentina con el 19%, México con el 17%, Chile con el 13%, España con el 11% y Alemania con el 8% por mencionar los más representativos. En especial la facultad cuenta con un convenio de doble titulación con la Universidad de La Rioja en modalidad virtual y con la Universidad Politécnica de Valencia UPB a nivel nacional. El rol del proceso de internacionalización ha sido fundamental en la proyección social, académica, cultural y científica de la universidad y de la facultad de Derecho. Las iniciativas de trabajo colaborativo con pares y redes internacionales nos han permitido no solo el mejoramiento de la calidad del programa, sino el exitoso posicionamiento de nuestra comunidad en el ámbito nacional e internacional. En Derecho somos líderes, porque a nivel de Usta Colombia se cuenta con el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI como nueva asignación de la articulación de las bibliotecas de sedes, seccionales y del Aduado. Adicionalmente, se amplía el portafolio de servicios implementando nuevas tecnologías, brindando aportes a la gestión del conocimiento y apoyo de manera directa a las funciones sustantivas. En este sentido, promueve la formación integral mediante la prestación de servicios formativos, culturales, tecnológicos, bibliométricos y bibliográficos de manera presencial y virtual. En el programa de Derecho se presenta una inversión en recursos bibliográficos, físicos y digitales en los últimos cinco años superior a 145 millones de pesos. Para la formación integral del estudiante, la universidad cuenta con el Departamento de Promoción y Bienestar Institucional, quienes gestionan estrategias, programas y actividades necesarias para crear condiciones y ambientes adecuados para fortalecer el desarrollo humano de los tomasinos. Respecto al programa de Derecho, encontramos una gran cobertura de nuestros servicios y actividades con esta población. Para el año 2018, encontramos que el 90% de la comunidad hace uso de nuestros servicios y actividades, encontrando también un crecimiento del 50% de la comunidad frente al año inmediatamente anterior. El impacto generado en la región y en el país a través del desarrollo de la docencia, la investigación, la proyección social y las demás funciones sustantivas es positivo. Sumado al logro de los resultados del aprendizaje de los estudiantes, la pertinencia del perfil de egreso con la ocupación de los egresados y el adecuado acompañamiento de los estudiantes, nos permiten concluir que hacemos parte de la mejor facultad de Derecho, como líderes que buscamos una transformación social, generando escenarios creativos y críticos en consonancia con nuestra misión institucional, encaminada al bien común, la justicia y la reconciliación.